Y ya recibimos a nuestras invitadas, Carmen Escudero Leós, ella es tesorera de la Asociación Nuestra Tierra y Agustina Bertone, Vicepresidente. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, con muchas propuestas en esta semana y que culminará el fin de con una correcaminata y más actividades. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, a contarte primero mañana, 5 de junio, es el Día Internacional del Ambiente y en ese marco desde hace varios años ya, tanto desde el cole como desde la asociación, hacemos distintas actividades. En particular este año, desde lo que es el colegio, desde los tres niveles, se están haciendo diferentes actividades con los alumnos y alumnas. En particular queremos invitar, tanto mañana miércoles como el jueves, hay actividades abiertas a la comunidad. Mañana de 4 y media a 5 y media van a estar los chicos y chicas de tercer grado, de primaria, en la plaza del centro, haciendo avistaje de aves, el que se quiera acercar, les van a prestar minoculares y les van a contar las aves que van a poder ver. Y el jueves también de 4 y media, 5 y media de la tarde, van a estar los chicos y chicas de cuarto de primaria, contando un poco el efecto que tiene en el dique, disculpen, no dije el lugar, en el dique para contar un poco el efecto sobre el arroyo Langellú, lo que están trabajando desde el colegio. El colegio trabaja mucho en todo lo que tiene que ver en el cuidado del medio ambiente, en todo su nivel. Sí, y esta semana en particular, en referencia a la fecha del 5 de junio, están haciendo actividades desde todos los cursos. Qué guay. Estas dos actividades en particular son abiertas a la comunidad. Después hay algunas donde hacen intercambios con otros colegios, que van con la escuela 34, el grupo de sexto de primaria está trabajando con los vecinos del barrio, porque está haciendo un cantero de nativas, y entonces les van a explicar a los vecinos del barrio la importancia de las nativas. Y están haciendo ahí también una interacción. ¿De plantas nativas? De plantas nativas, sí. Nosotros fomentamos mucho, ya es el tercer año que los chicos de sexto hacen cantero de nativas en el cole, entonces aprenden de las distintas especies y los beneficios y la fauna que atraen, y se busca cuál es el mejor lugar y se trabaja de eso. Qué bueno. Y después, bueno, para culminar lo que es la Semana del Ambiente, el sábado 8 vamos a hacer dos propuestas que tenemos para la comunidad, esas organizadas desde la Asociación Civil, ya no el colegio, que es la corretaminata, la tradicional, que ya es la edición número 18, y aprovechando que es el sábado después del 5 de junio, hacemos también el Encuentro por el Ambiente, donde el objetivo es invitar a varias organizaciones, tenemos confirmadas al menos 10, que van o a contar algunas, como el efecto que tienen las prácticas cotidianas que uno hace en el ambiente, como para ofrecer alternativas de esas prácticas. Agustina, ahora seguimos con eso, me van a detallar más, pero contame acerca de la correcaminata, es este sábado, ¿verdad? Sí, este sábado larga a las 14 horas, tempranito, así no se enfría el cuerpo. Desde el colegio, desde la sede del colegio Nuestra Tierra, que está en Matiasen 485, atrás de Uncas, nos gusta decir. Manantial de los amores. Exacto. Desde ahí, a las 14, ya tenemos un montón de inscriptos, por suerte, hay mucha gente que se interesó, y siempre acompañados, hace ya un tiempo que venimos trabajando, y siempre estuvimos acompañados por Sergio Hoffman, el atleta, gran atleta, un famoso, un personaje famoso, que está trabajando mucho, muy comprometido con la carrera, estuvo charlando con los chicos de los distintos niveles del colegio, sobre la importancia del atletismo, sobre su propia historia, eso fue muy lindo, muy interesante, y también va a haber, después de la carrera competitiva, va a haber carreras para categorías menores, para los chicos, a partir de las 15, 30, así que están invitados, todas las familias de Tandil. ¿Y dónde se inscriben? Se pueden inscribir, tenemos distintos puntos de inscripción, por la página de la ATA, en la página de la ATA, de la Asociación Tandilense de Atletismo, van a encontrar el link, de inscripción, después se pueden inscribir, en Óptica Óptima, que está en Maipú, frente a la Chacabuco, en frente a la clínica de Chacabuco, en frente al jardín 1, y si no, se pueden inscribir, el viernes, a partir de 6 y media, vamos a estar en el colegio, con la entrega de kits, y también se pueden inscribir, y el mismo sábado, en caso de que no quieran adelantarse mucho, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, también, inscribiendo y entregando kits. Perdón, en Taua, en Avenida Brasil, también hay inscripción presencial, tanto la del formulario, como la de Óptima y Taua, es hasta el viernes, ya a partir del viernes a la tarde, solo en el colegio. Recordemos que ustedes son una asociación civil, de padres, que mantienen, todos los niveles educativos, la gestión del colegio, la administración, y tenemos también, desde la asociación civil, que tiene como propósito, fomentar lo que es la educación ecológica y cooperativa, tiene como dos acciones, como dos instituciones, para representar estos fines, una es el Colegio de Nuestra Tierra, y el otro es el CEAD, que es el Centro de Educación Ambiental para Docentes, que también lo gestiona la asociación civil. Nosotros gestionamos la parte más administrativa, digamos, que todo lo que es funcionamiento, y este tipo de actividades, más para la comunidad, por fuera de lo que se hace adentro del cole, que entendemos que también es súper importante, que no solo se acote a los que vamos al colegio, sino que se puede abrir al resto de Tandil. Digo, ustedes van notando como de a poco, hace unos años atrás, uno decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aportar yo haciendo tal cosa en mi casa? Y hoy ha cambiado ese paradigma, ¿verdad? Hoy decimos, bueno, por algún lado hay que empezar entre todos, alguien tiene que hacer algo para cuidar el medio ambiente, para cuidar la naturaleza. Creo que hemos cambiado ese chip, esa concepción. Sí. Esa concepción falta mucho. Falta. Pero creo que de a poco se está dando ese primer paso. Sí, bueno, el objetivo del encuentro justamente es ese. Nosotros el encuentro lo organizamos en conjunto con Punto Verde, Tandil, la otra asociación civil sin fines de lucro. Estamos trabajando con las chicas. Y justamente el objetivo que planteamos para este año, que el eslogan que le pusimos es un paso verde a la vez, es contarle a la gente el efecto y las alternativas que tenemos, que a veces es muy fácil. Hay mucha gente que dice, no, pero eso es muy difícil, da mucho trabajo, o es más caro. A lo mejor hacer cosas que sean más amigables con el ambiente. Y la verdad es que hay un montón de prácticas que es simplemente porque uno no las conoce, las tiene tan naturalizadas, que con algo sencillito uno puede cambiar, y es aportar su granito de arena. El otro día leía que está estimado que si seguimos con este nivel de consumo de plástico, para el año 2050 se espera que haya más plástico que peces en el mar. Tremendo. Que lo decís así, no es tanto, 2050 no está tan lejos. Son nuestros hijos, nuestros nietos. Exacto. Hay que empezar a cambiar un poco el sentido de, o que tampoco alcanza con decir, bueno, pero yo reciclo. No, lo primero es no usar, y para no usar hay un montón de alternativas, y un poco el objetivo de este encuentro, que invitamos, aclaro que el encuentro va a estar abierto desde las 13 horas, porque la gente que vaya más temprano ya puede estar circulando, y participando, y viendo, que no es feria ni nada, es simplemente distintas organizaciones contando esto, el efecto que tienen nuestras acciones, y las alternativas. a ver, ¿quién va a estar? Cuéntenme. Bueno, hay una chica que vende pañales de tela, muy lindos pañales de tela, y todo lo que es gestión menstrual, también hay alternativas que no son descartables, una chica que hace lo que se llaman V-Raps, para reemplazar lo que es el papel de film, que es otro plástico de un solo uso, que usamos muchísimo. Bueno, va a estar punto limpio, y va a estar recuperadores, las dos alternativas que tenemos para recibir elementos de reciclaje, van a estar, bueno, las chicas de punto verde con lo que es compost, que es otra de las cosas que podemos hacer cada uno en nuestras casas, desde la organización vamos a tener un stand, donde las cosas que no cubramos con las otras organizaciones, vamos a contar algunas alternativas, como decorar, por ejemplo, en lugar de con globos, con banderines de tela, que el globo es un plástico de un solo uso, que termina en la basura, que son cosas que a lo mejor uno no las piensa, hasta que se las dicen, y no es tan difícil, entonces, hay como muchas organizaciones que... Bueno, ahora están viniendo unos globos que son biodegradables, o sea, en eso también, de a poco, bueno, las fábricas deberán ir cambiando, y también la legislación debe ir cambiando. Sí, hay mucho también, bueno, es otra cosa que vamos a tratar en el encuentro, hay mucho también, que tampoco alcanza con que sea biodegradable, porque además, si el biodegradable va a la basura, en realidad no se degrada, tiene que ir al compost, tiene que ir a la tierra para que se degrade, entonces, son cosas que también la gente no cuenta con esa información, capaz quienes estamos más en la movida ambientalista, nos vamos enterando, pero lo ideal es evitar lo que es de un solo uso, o sea, directamente no usar nada que sea para una sola vez. Bueno, queda hecha entonces tantas propuestas, tantas invitaciones, que están trabajando en esta semana, nosotros mañana vamos a estar hablando un poco de esto, del Día del Ambiente, pero, bueno, toda esta semana desde el colegio van a estar allí realizando actividades, los chicos, los padres, y cada una de las familias como agentes multiplicadores, para el resto de la sociedad, que eso también es muy importante. Sí, y es un ambiente muy familiar, que está bueno que a lo mejor corre uno, pero que puedan ir el resto, el encuentro también está pensado para eso, para que el que acompaña tenga algo para hacer, mientras que están participando los competidores. El costo de la... Es corre-caminata, ¿verdad? Es corre-caminata. Sí. Hay dos distancias, la de 10 kilómetros, que es competitiva, y 4,6 kilómetros, que es aerovistas y caminantes, y el costo es de 10 mil pesos. Bien. Con remeras. En este momento. Con remeras. Que quedan algunas todavía. Bueno, sí que hay que apurarse. Hay que apurarse. Chicas, agradecerles mucho, y, bueno, felicitaciones por este trabajo que vienen a impulsar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor, Carmen Escudero Leós y Agustina Bertone, de la Asociación del Colegio Nuestra Tierra, contándonos en esta semana tan especial, porque mañana es el Día del Medio Ambiente.